¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, si bien no es la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena, pero bueno, es más o menos el resumen del día, como vengo haciendo cada vez que subo contenido, que por ahí algunas personas, algunos amigos que no formaban parte del canal desde la primera hora, por ahí no comprenden. Entonces me doy a la tarea de poner un poco a punto para que no quede tanto pendiente para la noche y poder abordar la charlita correspondiente. Muchos amigos, sé que, bueno, muchos seguidores del canal, sé que algunos temas no les gusta, o sea, no lo consideran importante, consideran que mutó mucho el canal, pero bueno, esto es así, va cambiando la dinámica. Una cosa es cuando somos 20, otra cosa es cuando somos 40, otra cosa es cuando ya por ahí el número es un poquito más grande, empiezan por ahí algunos mensajes que corresponden a tipos como uno, quizás, con un carácter determinado, responder. Yo prefiero quedar mal, que se me vayan determinada cantidad de personas, dado que, como digo siempre, no apunté nunca a nada. No es que yo me metí en esto porque pensaba ser el rey de los electricistas, el rey de los plomeros, o el youtuber genial. Yo simplemente subí mi contenido mostrando mis herramientas, y bueno, esto lo digo porque hubo un comentario de un muchacho que creo que se fue del canal, se llama Ezequiel, no memoricé el apellido, dice que yo no completo, no cumplo con lo que prometo, que prometí hacer videos que no hice. Entonces, bueno, yo cumplo, yo cumplo. Lo que pasa es que todo lo que yo prometo hacer, desgraciadamente lleva plata, dinero, efectivo, que banco yo, orgullosamente yo. Y el contenido está siempre, el contenido está todos los días. Podrá ser de tu agrado, no podrá ser de tu agrado, pero todos los días hay una charlita, todos los días hay tareas cotidianas, que mucha gente quizás me ve cambiando una térmica, e interpreta cómo se hace y lo realiza. Sería fácil para mí comprar una llave francesa, mostrarla cada un mes, durante seis minutos, y bueno, listo. Y voy a ser un tipo genial y macanudo. Espero que te quede claro el concepto, si es que no me bloqueaste y si estás escuchando esto. Porque es fácil decir, vos prometés videos que no haces. Mirá, yo estoy armando un Daytona, estoy armando una Honda 750, que no tenía necesidad de haber desarmado, pero me está gustando la experiencia. Estoy armando una Coupé Torino, que verdaderamente el chapista se está llevando correspondiente a su trabajo, una buena moneda. Compro herramientas, porque amo las herramientas, porque me gustan las herramientas, porque es mi pasión las herramientas, mantengo mis hijas, o va, mantengo, pongo la plata que corresponde para mis hijas, y además vivo. O sea que hago lo que puedo. Pero el contenido, lo que yo digo, siempre va a estar. Por ejemplo, quedé en comprar, me olvidé de agarrar la factura, pero bueno. Nuevos destornilladores de la línea total, dado que al amigo Guillermo Electricista, aparentemente, me voy a acercar un poquito, porque me siento un poco lejos. Al amigo Guillermo Electricista, aparentemente, se le zafó prematuramente un Philips. La contra de este jueguito, es que trae un solo PH2, PH2 por 150, bueno, yo a este le corté el precinto, para hacer una leve toma de contacto, saber si a la mano se sentía igual, se sienten igual que los que yo compré, pero, bueno, esos los tengo hace unos 4 años. Estaba por llegar la pandemia, o estaba un medio en pandemia, yo compré los total. Esos destornilladores entraron en herramientas que aprendí a respetar, o no sé. La cosa es que eran herramientas que tenían, por lo menos, 3 o 4 años de antigüedad, hasta 10 años de antigüedad. Así que, Guillermo, acá está, voy a hacer una nueva toma de contacto con estos destornilladores, vamos a ver qué tal salen, si fallan, quedate tranquilo que te lo voy a decir, los vas a ver cotidianamente en las tareas, dado que, bueno, voy a armar los elencos, y creo que con este elenco, y alguno más, que por ahí incorpore, estoy guardando un lugar para algo de en top, quiero probar algo de en top, en cuanto a destornilladores de este tipo, más profesionales, tengo el jueguito liviano, y te aseguro, o les aseguro, que para lo que es precio, calidad, van perfecto. Bueno, notarán que no está el alicate cuerda de piano, que pedí, por una cuestión de que no había en la distribuidora, quedó entrármelo mañana, así que, bueno, espero que mañana el muchacho cumpla, solo tiene que venir a alcanzármelo, pero, en su, no reemplazo, me saqué las ganas, y me compré, este buscapolo, de la línea, total, que, si bien no deja de ser un buscapolo, y, y nada, no, no tiene ningún, ningún secreto, es bastante prolijo, y está bastante lindo, lo estuve probando, y funciona muy bien, bueno, viene con la pala característica, finita, como para que entre en todos lados, lo malo de esto, es que, bueno, no deja de ser un destornillador buscapolo, al llamarse destornillador buscapolo, el problema es eso, que a veces lo utilizan como buscapolo, y, hasta el más, hasta el de mejor calidad, a veces, se rompe, yo creo que tendrían que venir con una punta, tipo lesna, y se acabó, y seguramente lo vamos a usar para agujerear, para buscar, para centrar, vieron como es esto, pero bueno, este buscapolo está muy lindo, van a formar parte de la caja de electricidad, estas unidades, así que vamos a hacer nuevamente, una toma de contacto, con destornilladores total, bueno, se comunicó el amigo, Marcelo Ares, yo lo había mencionado, en alguno de los videos, que he subido, durante este tiempo, cuando fue, el tema mío, con la llave de Rucci, él se comunicó, y me dijo, Tano, mirá que a mí, me dio muy buen resultado, la tengo recontracascoteada, yo la maltrato a la llave, porque el trabajo así lo amerita, el trabaja con camiones, y se la revanca, Tano, es más, me compré, una segunda unidad, y me compré, una de las grandes, que la tengo guardada, en mi casa, bueno, dale Marcelo, le digo, mandame el video, y yo lo subo, si yo no tengo nada, en contra de los de Rucci, o sea, a mí no me dio el resultado, como soy un tipo, verdaderamente neutral, todas las experiencias, que tengan positivas, me las mandan, y las subo, bueno, pasaron los días, pasaron los días, Marcelo es un tipo, que está laburando, yo hago videos, mientras laburo, porque, amerita, él está laburando, y no es de hacer videos, no le puedo exigir, que me haga el video, pero, lo mencioné la otra noche, y, o escuchó, mi comentario, o, bueno, se dio la casualidad, que me mandó, hoy yo estaba, desarrollando mis tareas, en la mañana, me suena WhatsApp, veo la notificación, Marcelo Ares, que lindo, se comunicó, el loco este, porque siempre, tenemos algunas palabras, hablamos, y me manda, me manda fotos, y, y me manda un video, y para mi sorpresa, para mi sorpresa, porque yo esperaba, un video, diciendo, Tano, mirá, acá te muestro, cómo se la revanca, bla, bla, y no, haciendo esas pavadas, de pararse arriba, laburando, laburando, cómo se debe laburar, con la herramienta, y me dice, Tano, tengo que reconocer, que verdaderamente, tenés razón, si vos vieses, como tratamos, la antigua Rucci, y esta, esta nueva, esta segunda unidad, que compramos, ya me dio calor, cuando vengo al taller, está fresco, porque está cerrado, mucho fierro, puntitos suspensivos, ahí sigo hablando, bueno, como les estaba diciendo, me dice, estaba tan contento, que compré, esta segunda unidad, y compré, la grande, compré la más grande, bueno, perfecto, para mi sorpresa, eh, digo, bueno, me va a decir, que, que le salió perfecta, que, que la, la herramienta funciona bien, yo lo iba a subir, la sorpresa para mi, fue que, que se encontró, completamente decepcionado, si bien la herramienta, es funcional, o sea, que, se puede trabajar, no se le ha roto, como a mi, pero, con el, mínimo uso, cuidándola, utilizándola, una cuarta parte, en cuanto a, eh, exigencia, eh, y bueno, ni hablar tiempo, la otra hace, que la tiene, un par de años, y, y la nueva, la compró, contemporánea, la mía, se le marcó, por todos lados, los dientes, están raros, no me vengan, que es leve, está, detonada, están las fotos, en la comunidad, eh, él es un tipo, muy prolijo, la puso en la morsa, las dos, la, la abrió a la misma altura, y, verdaderamente, se siente decepcionado, yo pensé, que el, contenido, el video que me iba a mandar, era diciendo, está todo bien, está todo óptimo, pero bueno, lamento, que se le haya, que se le haya roto a él, o no roto, pero que no esté conforme, con, con los resultados, porque verdaderamente, es un muchacho que, que se merece, que lo que, que lo que, compra, que lo que, proyecta, que lo que genera, le dé buenos resultados, y, nada, se siente defraudado, no, no está cómodo, con cómo, con cómo, funcionó, cómo resultó, la segunda unidad, bueno, yo, si hubiese salido perfecto, estaría diciendo, salió perfecto, así que, no se empiecen a enojar, no se empiecen a sentir zarpados, no empiecen con temas, porque yo, les estoy hablando bien, como le dije al amigo, el muchacho este, se quiere, si, si yo no cumplo, en tiempo y forma, con los contenidos, pero yo cumplo, con mi palabra, es porque yo, no es que, compro una pinza, y la, la promociono, acá un mes, el 25 de mayo, se estrena, Tano y la Acua, pinza de punta, y dura 6 minutos, y listo, yo todas las noches, te guste o no, desarrollo, una charlita, de media hora, puede ser, estupideces, puede, te puede parecer interesante, te puede parecer aburrida, te puede parecer lo que a vos quieras, pero hay gente, que espera esta charlita, que a mí me encanta hacer, por otro lado, como si fuese un capítulo, de una novela, entonces, yo a esa gente, no le fallo, como dije, el que mucho abarca, poco aprieta, yo me metí, a hacer determinadas cuestiones, porque, estoy en una etapa de mi vida, que quiero hacerlas, la Honda 750, la he usado un montón, no tenía necesidad, de desarmarla, para restaurarla, lo hice, la estoy restaurando, lo mismo en la Itona, me parece que son fierros, icónicos, tengo la moto, que siempre soñé, motor de 4 tiempos, tengo la moto, que siempre soñé, motor 2 tiempos, y bueno, lleva tiempo, el desarrollo, pero, después los resultados están, yo, cumplo, como dije que iba a cumplir, cuando me manden algo de Ruchi, le salió mal, para el lado de ustedes, bueno, que va a hacer, la llave, falló, el amigo no está conforme, después, estuve desarrollando, una toma de contacto real, como se trabaja, sin exagerar, sin mentir, estará en ustedes, creer o no, en mi palabra, estuve desarmando, piezas, que no era, necesario, pero está bueno, recuperar, por ahí, algún material, que generalmente, tengo en el taller, para, por ahí, algún cliente, que, cada, entre rojas, está a 2.500 pesos, van a instalar, un termotanque, necesitamos 4, ya le estamos ahorrando, 10.000 pesos, porque, de este lado, y lo puede decir, mucha gente, siempre estuvo, la voluntad de colaborar, con, las personas, que se lo merecen, la cuestión, es que me di, porque si no, parece que yo soy, el Benito, San Benito Abad, o Adad, no sé cómo se diga, y no, Norino Abobendita, soy como todos, lo que pasa, que bueno, tengo mis aristas buenas, mis aristas más o menos, y mis aristas malas, estuve desarrollando, la toma de contacto, desarmando, haciendo fuerza, obviamente, no esperaba, que la pico del oro, afloje eso, pero sí, que sufra, lo que es tener, 98 kilos de fuerza arriba, que es lo que estaba haciendo yo, ahora, si ustedes creen, o descreen, de cómo, hice las pruebas, bueno, para mí, esos son ensayos válidos, de una herramienta, qué sé yo, no digo que lo otro, esté mal, no estoy diciendo, que lo otro, esté mal, estoy diciendo, que lo otro, sirve para decir, existe este producto, que tiene, estas cualidades, y bueno, podemos hablar de belleza, podemos hablar de, de grados, de acero, podemos hablar de, marcas, pero no podemos hablar, de rendimiento, hoy por ejemplo, el amigo Miguel, persona que yo, quiero, quiero mucho, y, y forma parte del canal, como, Gregorio Casa, como Ubaldo, como, Gregorio Electricista, Gregorio Electricista, Gregorio Casa, Ubaldo, que es electricista, se me mezclaron un par de amigos, son colaboradores, responden a preguntas, que por ahí, hacen algunos suscriptores, que yo, ni siquiera, me llega la notificación, y me llega tarde, y cuando la leo, ya está, la respuesta, acertadísima, del amigo Miguel, del amigo Ubaldo, de Gregorio Casa, ni hablar, que, que siempre está, pincelando, con una cuota de humor, y con, con una cuota, de sentido común, porque él no, no se quiere considerar, un profesional, sino un jovista, pero siempre está, la sabiduría, la ironía, que es, hay que saber, manejar la ironía, así que bueno, nada, la toma de contacto, con una herramienta, es esa, yo a la pico del oro, obviamente, si aflojaba, aflojaba, sabía que no iba a aflojar, porque no hace, cinco minutos, y esto si, no me lo puede negar nadie, no hace, cinco minutos, que yo aflojo, caños, pegados con litargirio, yo sé, lo que es eso, también sé, cómo ayudar, a la situación, no soy tonto, quería mostrar, el escenario, más desfavorable, como nos debe, haber pasado, a muchos, a de ustedes, a mí, que estamos, en la peor de las circunstancias, con una pico del oro, y la tenemos, y le tenemos que dar, hasta que afloje, bueno, yo sabía, que no iba a aflojar, pero quería, que la pico del oro, ovalice el caño, que la pico del oro, deje los dientes ahí, y la pico del oro, está, como si no hubiese pasado nada, pero no es, una vez, que pasó eso, en seis minutos, esa es una, pico del oro, que, está formando parte, del elenco de trabajo, por eso, cuando yo veo, fatiga, en la herramienta, la jubilo, la jubilo, pero no, de pedante, de, 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 que me sobra la plata, eh, ya, me gusta, jubilar a las herramientas, con una vida útil, que todavía estén al 100, que no sean, fierros colgados, de que alguna vez, pertenecieron, entonces, cuando yo siento, persigo, porque sería como si la herramienta, me hablase, que está cansada, listo, te quedas en casa, trato, de comprar otra, esto es así, la herramienta, cumplió, un amigo me preguntaba, que estaba aflojando, estaba aflojando, eh, creo que fue Pablo Lima, eh, Pablo Lima, que estaba aflojando, y que llaves estaba usando, bueno, la CESA azul, es una llave, para una pulgada y media, estaba haciendo, a modo de aguantadora, a modo de morsa, la IRIMO, eh, 303, eh, herramienta muy recomendable, de IRIMO, hay unas igual, con esa anatomía, pero no son IRIMO, no las probé, capaz que se la bancan así, capaz que no, de Stanley, creo que vi una, más o menos similar, y bueno, estaba aflojando, caño galvanizado, de tres cuartos, pues, me cuelgo, y después, al no haber alguien, que me agaché, que, es así, llave a CESA, una pulgada y media, a modo de morsa, eh, aflojando, caño galvanizado, de tres cuartos, pegado con el IRIMO, en el año 70, llave, de una pulgada, IRIMO, 303, pico del oro, doble cremallera, siete posiciones, Stanley, de diez pulgadas, a la pico del oro, le tiré los 98 kilos, que peso arriba, y están los videos, están las pruebas, y si no creen en eso, ya no sé qué decirle, que hagan, o sea, eh, arreglamos un día, yo llevo, caños de obra, que tengo, en ese estado, llevo las herramientas, y aflojenlos, mucho, si le parecen que eso joda, aflojenlo, no le puedo decir más nada, espero haber aclarado esos temas, porque quiero que el tema de la charlita de la noche, quede limpio, quede depurado, y está bueno hacer el resumen del día, a los que no les gusta, bueno, no lo miren, yo como dije, y no le quiero faltar, ni menospreciar a nadie, porque cada suscriptor que hay, cada amigo, o sea, no sé en qué número estoy, debo andar en 3800, yo no hablo con 3800 personas, muchos miraron un video, se suscribieron, y quedó ahí, pero, me dolería perder gente como Miguel, como Gregorio Casa, como Adriano Trak, como Waldo, como Juanqui, como Juanpi, como Diego, no sé, 50 personas, 60 personas, que verdaderamente dicen, está no, estás más loco que las cabras, pero algo de sentido tiene lo que decís, a veces no comparto con vos, pero tenés razón, listo, esa gente es la que duele a mí perder, después el resto, se quiere ir, esto es así, el contenido va a seguir estando, la gente se va a seguir yendo, la gente va a seguir viniendo, porque para los que a uno les parece una pavada, otros dicen, mirá que él es, bueno, un caso Antonio, ya que, como mi padre, mirá el boludo ese, como creo en la herramienta, me imagino, si estaría en esta época, en la tecnología, y mirá, mirá, mirá el boludo ese, este es un boludo, que salame, como se nota que no anduvo nada, es un boludo, está bien, para él todos eran boludos, pero, a lo que voy, que toda esa gente va a ver lo que yo opino, va a decir, yo opino como este, entonces, no me molesta a mí, que se vayan, que vengan, no me amenacen con que se van a ir, quieren irse, váyanse, el canal es esto, en mi vida, y bueno, no les puedo decir más nada, gente, quería cerrar el tema, quizás, aburro un poco, siempre supe diferenciar las cuestiones técnicas, de las charlitas, de las anécdotas, de las tomas de contacto, hoy, de casualidad, me hubiese gustado, que se posicione mejor el celular, habrán notado, podría haber hecho esto, ponerlo de frente, y yo estar controlando, que se veía y que no, porque hubo un par de escenas de fuerza, que por ahí no se plasmó, porque claro, yo estoy en la vorágine de aflojar, estoy testeando la herramienta, no estoy siguiendo a la cámara, pero, por respeto a ustedes, la puse, que filme como corresponde, para que no se vea en rosca izquierda, y ese tipo de cosas, así que bueno, nada, como hablábamos con el amigo Miguel, cambiamos un par de mensajes, no redondee esa idea, se dan cuenta, dice, no, a mí me gustan los videos del otro canal, porque el ferretero, obviamente, no me va a dejar probar, cortar cable, y eso, y lo digo así, sí, yo lo que tendría que haber respondido, y sí, Miguel, sabés que por lo menos 6 minutos, corta cable, después, Dios dirá, 7, 8, 10, y vas ahora, seguro corta de vuelta, si están ahí, de adorno, y las de laburo son las tuyas, la mía, la de Ubaldo, la de Adriano, esas son las que se jubilan, esas son las que se zafan, esas son las que, la Ruchi, si yo me hubiese puesto, el celular, como lo puse hoy, yo muestro cuando vuela la cabeza, en una situación, ni así, estaba apretando, un armado, paf, boló, dije, se partió el codo, lo que menos voy a pensar, ya venía renegando, con el pestillo ese, de por qué, ya, ya es historia de otro, se la regalé a Calderita, ya fue, quedé bien para el cumpleaños, listo, pero lo que voy, que yo lo que digo, es porque lo, pienso, lo siento, y soy un convencido, de lo que digo, después, que se yo, miren, Easy lo haces vos, se acuerdan de Easy lo haces vos, era un programa, que Easy, pagaba un actor, que estaba medio en decadencia, una morocha, bastante, bastante linda, y decía, bueno, vamos a cambiar la cinta de la cortina, pero primero vamos a Easy, a comprar lo necesario, vamos a necesitar un destornillador, vamos a comprar este, mira, que bueno que está, que linda, tiene una anatomía muy linda, bueno, vamos a comprar la cinta para la cortina, eso es un infomercial esto es Siciliario en su taller, les mando un saludo